¡Hola niñas! En el video de esta semana les hice un tutorial bien diferente, algo un poquito más arriesgado, pero principalmente algo para la noche. No había trabajado en ninguno de mis videos pigmentos y esta es la primera vez que les voy a mostrar cómo lo apliqué, cómo lo utilicé y cómo lo combiné para crear este look. Así que si quieres saber cómo hice este maquillaje, entonces sigue viendo el video. Lo primero es aplicar prebase, yo estoy utilizando la de ELF para ayudar a que tanto el pigmento como las sombras que vamos a aplicar pues no solamente duran más, sino que se fijen mejor. Ahora con una brochita para difuminar pequeña voy a tomar una sombra café mate y la voy a aplicar un poquito más arriba de la cuenca para darle más espacio al pigmento. Ya que tengo esa parte voy a pasar con una brochita tupida, angulada, o esta es la que me ayuda a mí a aplicar el negro y voy a aplicar una sombra negra mate. Tomo muy poquita con la brocha y solamente la concentro en la parte de fuera y ya cuando tenemos ese pedacito aplicado voy a pasar con la misma brocha con la que apliqué el café y a mezclar ambos colores. Voy a jalar hacia adentro hasta que se vea como una transición. Y difuminamos el corte externo para que no se vea un manchón feo ni nada. Si sienten que les va quedando muy oscuro siempre pueden volver a pasar con un poquitico de café para que no se les vea tan negro. Ahora vamos a tomar una sombra en crema. Yo estoy utilizando esta que creanlo o no, es de Vogue, o sea que no tiene nada especial. Pero ustedes pueden utilizar un delineador blanco o un Paint Pot o cualquier cosa que se les ocurra porque esto nos va a ayudar a pegar el pigmento y que no salga volando para todas partes. Lo ponemos a toquecitos y yo lo que hago es que con un dedo lo pongo y con otro dedo limpio difumino lo que apliqué. Ahora viene la parte más divertida y es el pigmento. Yo estoy utilizando el Wet and Wild Mega Sparkle. En todo caso les voy a dejar el nombre completo en la cajita de información. Este nombre, este es el Confetti. Yo lo que hago es que ya le quité el sticker con el que viene para proteger la boquilla y lo bato un poquito para que me quede producto en la tapa. Y de aquí voy a tomar todo el pigmento con mi dedo. Y lo voy colocando a toquecitos del centro hacia los lados. Por esta razón es que no hago base antes porque se va a regar por todas partes. Ya que aplicamos el glitter entonces yo paso suavemente con una brochita a limpiar lo que pueda. Y la siguiente parte es con la misma brochita con la que aplicamos el café pero sin tomar producto voy a difuminar la parte de arriba para que no quede el glitter pegado así como muy feito. Y ahora voy a pasar a hacer un delineado negro muy muy sencillo, no tiene nada de drástico. Únicamente como pueden ver es una línea muy delgadita porque encima vamos a poner las pestañas. Bueno lo que vamos a hacer para el párpado inferior ya que se secaron las pestañas es con esta brochita plana voy a poner del mismo café que puse en la cuenca pero no lo voy a dejar hasta adentro porque ahí va a ir el iluminador entonces lo voy a dejar solamente hasta que encuentre el iris. Y con una brochita en punta voy a aplicar un poquitico del negro mate en la esquina y lo jalamos bien hacia adentro como si estuviéramos haciendo lo mismo de arriba. Con una brochita para difuminar limpia voy a mezclar estos dos colores. Ahora voy a aplicar delineador negro en la línea de agua. Con una brochita en punta bien tupidita voy a aplicar una sombra que me va a servir como iluminadora pero a pesar de que tengo el pigmento pues necesito abrir la esquina interna del ojo. Y este es el look de los ojos terminado. Ya que terminé con los ojos y con las cejas y con la piel entonces voy a contarles un poco por encimita los productos que utilicé. Este tipo de maquillaje con los ojos tan cargados pienso que exige que la piel se vea mucho más pulida de lo normal porque como que llama mucho la atención entonces necesitas que la piel se vea más parejita, como más trabajada. Para eso entonces utilicé la base Finish Flawless Foundation de ELF que es la que he utilizado últimamente. Yo no suelo cambiar de base entre base entre tutoriales así que van a ver la misma base en los tutoriales que les muestro recientemente. Luego de que la apliqué utilicé contorno en polvo porque no quiero que se vea demasiado cargado y eso es lo que los productos en polvo me permiten como que llegar al mismo resultado pero un poco más ligero. Entonces utilicé el dúo en polvo de Santa Lucía de rubor y contorno. Y en los labios utilicé el lápiz de Muff de NYX solo porque creo que le va muy bien unos labios más sencillos pero igualmente pues lindos. Obviamente este tipo de maquillaje no es para toda ocasión yo creo que es netamente para la noche y netamente para o rumba o fiesta de algún tipo porque de por sí es bastante maquillaje requiere mucho maquillaje entonces de día o en la tarde se vería súper cargado en la noche puedes pasar un poco más y sobre todo si es fiesta o alguna celebración en particular donde van a tomar fotos este maquillaje queda muy 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 lindo con flash, con fotos, con flash y todo lo que tiene que ver con cámaras. Y esto ha sido todo por el video de hoy si te gustó no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal tenemos videos nuevos todos los lunes y jueves y tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos ¡Gracias por tu visita!